Música Que tal amigos Acá tengo Un hotspot que está bloqueado No se puede Actualizar el firmware Así que Vamos a intervenirlo Para poder actualizar firmware Está con la versión 1, 4, 6 Está operativo 1, 2, 3, probando Como pueden ver Está operativo Así que Vamos a ver Yo les voy a mostrar acá Vamos a entrar Nos logueamos con Pidestar Raspberry RPI-RW Bueno Estábamos ahí con RPI-RW Ahora pego el comando Para actualizar firmware De JumboSpot Aprieto Enter Y va a hacer Y va a hacer todo el proceso Va a descargar Pero no lo va a escribir Vamos a esperar que avance Y presten atención ahora Ven que pone acá Que no pudo iniciar El borrado del chip Y tira la falla Así que Vamos a poner Más manos a la obra Para poder Actualizar el firmware Como corresponde Bueno, muy bien Ahí ya tengo Conectada la placa Que ahora Después le voy a mostrar Cómo Cómo se conecta Y lo que voy a hacer Es Desbloquear El chip Para que me permita Escribirlo Ponemos Connect Venimos a Target Option byte Re-add Out Protección Deshabilitamos Y Ponemos Aplicar Bueno Ahí dijo que no Vamos a desconectar Conectamos Nuevamente Bueno Ahí aparentemente Está desbloqueado Cerramos el programa Y vamos a probar En el hotspot A ver si podemos Actualizar firmware Bueno Ahora vamos a ver Si nos podemos Conectar por SSH Pi-medio-star Contraseña Raspberry RPI-RW Pegamos el comando De actualización Apretamos Enter Ok Ok P vamos a ver si quedó desbloqueado si lo actualiza correctamente vamos a ver aparentemente está haciendo bien el proceso porque ya está escribiendo fíjense que no tiró el error que tiró hoy así que si todo va bien tiene que estar funcionando correctamente ahora vamos a chequear bueno amigos por suerte salió todo bien y acá como vemos se actualizó a la versión 1.50 y 2 bueno amigos como ustedes vieron se pudo completar el proceso acá como vemos ya está la versión 1.52 así que vamos a probar rf 1 2 3 4 5 probando lima unión 1 charly óscar papa testing 1 2 3 4 5 probando lima unión 1 charly óscar papa testing bueno muy bien firmware cargado el jumbo spot desbloqueado vamos a poder seguir actualizando sin problemas de ahora en más el firmware y ahora y ahora les voy a agregar las fotos del ST link que utilicé de la manera que lo conecté y como conecté la placa mmdvm bueno acá les voy a mostrar el ST link que utilicé ahí ven que tengo un cable gris otro negro uno violeta y uno blanco acá queda en la primer fila del ST link no conectamos nada mirándolo así a la izquierda no conectamos nada y nos queda el último pin de la fila de la derecha libre a ver si se los puedo mostrar mejor vamos a correr los cables así es como deben conectar el ST link eh y en la placa acá como verán no me figura nada en el ST link así que yo lo que hice fue medir continuidad con este GND y el que me dio continuidad es este así que ahí determiné que este era el era el GND y de ahí respeté el orden ahora les voy a mostrar como me quedó conectado negro violeta gris blanco eh y va insertado de esta manera eh ahí no van a romper nada espero que aquellos que tengan el mismo problema que tenía yo lo puedan solucionar y cualquier duda la dejan en los comentarios hasta la próxima 7-3 gracias